Yo voy a venir a pensar en todo lo que Dios me ha dado. Voy a venir a las Escrituras y voy a ver todo lo que ha hecho. Y vamos a ver qué sucede dentro de mí. Necesitas sanidades, ¿qué debes hacer? Resignarte y aceptar. ¿Qué vas a hacer? Buscar de Dios. Recordar su palabra. ¿Acaso por sus heridas de Él fuiste curado? De menos hay una esperanza. Si te mueres creyendo, gloria a Dios. No digo que no tomes medicamentos, no digo que no te cuides, no digo que no hagas con el médico. Debes hacerlo. Pero ya sabemos que los médicos no curan. No curan. Ellos no tienen la cura. Ellos saben que eso va a ayudar al cuerpo para que el cuerpo produzca lo que necesita para la curación que necesita. Ellos saben que eso les va a ayudar a que el cuerpo empiece a reaccionar y produzca lo que necesita el cuerpo. Una célula cancerosa, ya saben que es una célula egoísta que se empieza a concentrar, a independizarse del cuerpo y tratar de vivir sola. Y se vuelve una célula cancerosa que empieza a vivir de los demás. No le importa ser parte del cuerpo. Y se hace maligna. Va contra todo. Los doctores no quieren que tome vitaminas porque las vitaminas, la célula cancerosa va a querer absorberla todo. Porque es egoísta. Egocéntrica. Como algunos, como algunos otros virus. En otro lugar. Los parásitos. ¿Ustedes saben las plantas esas que le llaman plantas parásicos como viven? No tienen raíces de sí. Ellas viven de un tronco. Se cuelgan de un tronco y ahí le empiezan a chupar al tronco. Como algunos hermanos a veces no oran ni ayunan ni len la biblia. Nomás oran por mí. En manos de nosotros. Pues tenemos esperanza. Pero si descuidamos una salvación tan grande. ¿Cómo escaparé? ¿Cómo puedes escapar? No hay escapatoria. Si dejas de orar, si dejas de leer, si dejas de meditar en la palabra del Señor por algo que te rodea. No menospreciemos las cosas tan preciosas que Dios ya nos dio. Su presencia, su palabra. El poder pensar en la palabra del Señor es un gran privilegio que tenemos. No lo menospreciemos pensando que no habrá consecuencias. Te vas a enfriar, te vas a endurecer. Nos va a causar estragos dentro de nosotros. Seguro que a veces no dan ganas de leer la biblia. No dan ganas de leer la biblia. Ay, no. Seguro. Pero sin importar. Le insistieron en preguntarle. Sena. Le insistieron en preguntarle. Sena. El que creen, como dice la escritura, de su interior, Cuarta, cuerdad, Dios de oliva, Juan, siete, treinta y ocho. Algunos de ellos los que ni el lazo no hace lejos. Juan, treinta y ocho. Muy bien, Mateo. Cuando estuvieron cuando estuvieron en el que ellos no se escondieron. El que se besó. Y yo, mi hijo me conoceis de mi padre, si a mí me conoceis también conocerás a mi padre, ¿cuál? 8, 19, gracias. Muy bien. Gracias. un gato me sale aunque primero no lo oye y sabe lo que ha hecho Juan 51 150 mil 150 mil placer cuando haya que levantar un hijo del hombre entonces conoceréis que yo soy No hago nada, no hago nada por mí mismo, sino que se vuelve al Señor al Padre y al Señor al Padre. Cuál es el Señor. Ahora, fácil, quizás no. Pero se puede hacer. Y es por decisión. Pero, tú decides, tú tomas la decisión de avanzar o de tener tu caminar con Dios. De ti depende. Ya no he orado porque la perrita está embarazada. No hay nada más importante que Dios y tu relación con Él. Quizás descuidaste tu primer amor y estás sufriendo las consecuencias. No es un hombre, no es una mujer, es Dios. Tu primer amor es Dios. Tu máxima devoción es Dios. No hay nadie que tenga ninguna, ningún primer lugar como Dios. No hay nadie, no importa qué tan importante sea en tu vida, no hay nadie tan importante como Dios. No hay nadie que tenga ninguna, ningún lugar como Dios. No hay nadie que tenga ninguna, ningún lugar como Dios. ¿Qué le podemos ofrecer a Dios? Dios. Ay, adoración. Que mi canto sea para ti, con los cantos de adoración, quiero darte lo mejor de mí. Que mi canto sea para ti, con los cantos de adoración, quiero darte lo mejor de mí. Que mi canto sea para ti, Jesús, un fragante incienso de amor. Quiero darte lo mejor de mí, Jesús, alabanza y adoración. A lo mejor es un momento de pensar, si Dios tiene el primer lugar en tu vida, o tus emociones, o tus sentimientos, o tus amistades, o tus relaciones con alguien, o Dios tiene el primer lugar. Sea para ti, con los cantos de adoración. Quiero darte lo mejor de mí, alabanza y adoración. Que mi canto sea para ti, con los cantos de adoración. Que mi canto sea para ti, Jesús, un fragante incienso de amor. Quiero darte lo mejor de mí, Jesús, alabanza y adoración. Precioso Señor, te damos gracias, alabanza y adoración. Alabanza y adoración. Alabanza y adoración. Alabanza y adoración. Hoy mientras estamos cantando, hagamos un convenio con Dios. Alabanza y adoración. Retomemos a Él como nuestra máxima prioridad. Nada ni nadie tiene ese lugar en nuestra vida. Que tenga el primer lugar en la oración, la lectura de la palabra, en nuestra devoción a Él. Incambiable. Incambiable. En el nombre de Jesús, un compromiso con Dios. Incambiable. Incambiable. En el nombre de Jesús. Hoy te damos gracias, Dios. Hoy te damos gracias, Dios. Incambiable. Sujetando emoción, sentimientos, todo a Dios. Y hoy, sin importar lo que pase a nuestro alrededor. Podamos abrazarnos de Él y decir, Dios. Con todo esto, sin nada. Tú eres mi Dios. Tú eres mi refugio. Y a ti hoy me abrazo delante de ti. Lo mejor de mí. Lo mejor de mí. Alabanza y adoración. 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 Que mi canto sea para ti. Jesús. Jesús. Sí. Un braz de inciencio. Sí. Enietencio de amor. Quiero darte lo mejor de mí. Él. alabanza y adoración alabanza y adoración alabanza y adoración papi te damos gracias hoy en este momento recibimos un amor y traemos a memoria las cosas impresionantes que aseñó nuestra vida nos trajiste de un lugar lejano aquí y nos usaste para alcanzar familias para alimentar familias para rescatar jóvenes para rescatar madres abuelas, padres, papis nos usaste para unir familias asombrosamente hiciste cosas impresionantes hemos visto tu gran provisión hemos visto tu poder rescatador hemos visto sanidades impresionantes asombrosas hemos experimentado tu gloria tu dulce presencia y hoy traemos a memoria tu dulce amor manifestado a nosotros ángeles han sido manifiestos y vistos por personas y hoy te decimos gracias Dios no estamos solos en este caminar no estamos solos no estamos solos en este avance no estamos solos y hoy declaramos en el nombre de Jesús que hemos de retomar el camino adecuado correcto y se alinean nuestras emociones y sentimientos papi que llamas a aquellos que son para alinearse al precepto y concepto y caminar honrándote en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús de Nazaret recibimos una nueva oportunidad en el nombre de Jesús pureza, limpieza santidad delante de ti precioso Dios pureza, limpieza y santidad delante de ti en el nombre de Jesús de Nazaret gracias Señor papi hoy te doy gracias por este tu gran pueblo lo has traído del este, del oeste del norte del sur y lo has reunido hoy en este lugar y hoy papi declaro que en el nombre de Jesús todo lo que emprendan les concedes buen éxito papi son tus ovejas hoy en tu voz te conocen y te siguen en el nombre de Jesús declaro que no se desvían ni a diestra ni a siniestra sino que caminan de tu mano para cumplir tu propósito y tu plan papi también declaro la paz de Dios recibimos la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento reina y gobierna en todo su ser y que espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles hasta la venida del Señor bendigo a este tu gran pueblo Dios y salimos con la paz de Dios en el nombre de Jesús amén amén somos